7. Viernes del Tiempo Ordinario Celebramos el séptimo viernes del tiempo ordinario. El cristiano no elimina nada de cuánto bello, bueno y verdadero hay en cualquier persona o cultura. En cada persona y cultura debe encontrar semilla de eternidad y señal del Eterno, que desde Jesucristo le manifiesta el don maravilloso de la salvación. En el Evangelio de este séptimo viernes del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Marcos. Los fariseos quieren comprometer a Jesús con una pregunta sobre el divorcio. Y Jesús recuerda que en la nueva perspectiva del reino de Dios, el matrimonio recupera su verdadero sentido. El matrimonio es una unión total y definitiva, en clave de amor e indisolubilidad. Recemos al Padre con la confianza de María y pedimos insistentemente por todos los matrimonios y por todas las familias. Amén. Amén.